A ti te quería, pero ya no Tú me gustaba, pero ya no Yo estaba con ti, pero ya no Pero ya no, pero ya no A ti te quería, pero ya no Tú me gustaba, pero ya no Yo estaba con ti, pero ya no Pero ya no, pero ya no